Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Leji y estamos en el episodio número 8 de Little Good, de esta gran serie, de este gran juego. Y bueno, en el episodio anterior, si no recuerdo mal, teníamos nuestra primera vaquita, nuestro primer animal, que ya llegaremos e iremos a comprar más. Y la verdad es que hemos ido avanzando bastante, la verdad, no he jugado desde el último episodio y el formato me está gustando mucho, el formato que he cogido ahora para seguir jugando a este jueguito y subir los vídeos me ha gustado mucho. A vosotros también, porque ha tenido un apoyo espectacular, bueno, Little Good siempre ha tenido apoyo espectacular, la verdad, me gusta que os esté gustando este juego, valga la redundancia. Todo esto es tan confuso, realmente este mago oscuro de todo, ¿siguen hablando? ¿Causé toda esa destrucción, dañé a todas esas personas? Vamos a ver, eres el héroe del que todos siguen hablando, ¿verdad? Tal vez. Esto ya hablamos con él, quizás juntos podemos descubrir lo que realmente sucedió en nuestro pasado pasado. Bueno, pues ya hemos hablado con él y eso, que está gustando muchísimo y la verdad es que me alegro muchísimo, ¿vale? También vino Zana, que es una nueva integrante, también tuvimos nuevas zonitas. La vaca me da una gran... la medida, creo que le gustó. ¿Cómo era para sacarle la leche o cómo se hacía? Creo que nos lo daban nada más tocarla, si no, pues no pasa nada. Y eso, cambiamos también de estación, estamos en verano, pero eso ya hace bastante y muy guay, la verdad. Lo he dicho, está teniendo grandísimo apoyo y yo me alegro muchísimo. Y ya está, va a seguir habiendo... voy a intentar... voy a intentar que haya dos episodios de Littlewood, dos episodios de Stardew Valley y tres de Root of Pacha durante la semana. Sé que es muchísimos vídeos porque, si no me confundo, he dicho... son dos y dos y tres, son siete vídeos. Siete vídeos para cinco días, la verdad que son muchísimos, pero lo voy a intentar traer, ¿vale? Voy a intentarlo hacer y después Coral Island y Host Flipper, que esos juegos sí que tienen menos apoyo. Se nota en las visitas y en todo, en los likes, en que no participáis, etcétera, etcétera, pues se nota que son juegos que no... no están molando, la verdad. Pero bueno, no están molando tanto como molan esto, por ejemplo, como gustan esto. Entonces, esos los dejaré para el fin de semana y traeré un episodio de cada uno en el fin de semana. Entonces, ahora mismo el canal está muy a tope, la verdad. Lo siento así, no sé, voy por racha también, es según. Hay veces que me apetece un poquito más, hay veces que te apetece un poquito menos. Según te apetezca, pues haces una cosa o haces otra. Vamos a donar aquí, porque parece ser que podemos donar cositas. Y eso, esa es la información. Y bueno, Coral Island y Host Flipper, intentaré terminarlo prontitos. Coral Island tiene muchísimo contenido, la verdad. Pero bueno, intentaré jugar fuera de cámara e ir avanzando y que la serie avance bastante más rápido. Y una vez que termine Coral Island o alguno de estos tres juegos, como Rust of Pacha o termine la serie de Stardew Valley, no sé. Lo que termine antes, Stardew Valley me gustaría mantenerlo siempre, ¿sabes? Siempre me gustaría tener una serie activa de Stardew Valley. Stardew Valley sería como la principal siempre. Y después, pues ya si hay otro tipo de juego, pues bien, que no, pues nada. Pero Stardew Valley me gustaría que siempre hubiese una serie mínimo activa, ¿vale? Pero bueno, ya se irá viendo, lo iremos viendo con el tiempo. Vamos a mirar, ostras, ha vendido un montón de comida, ¿eh? Ostras, chaval, hemos conseguido bastante dinerete, no tenemos para hacer nada de esto. Pero de comida sí que podemos hacer, vamos a ver. Vamos a hacer de esta, de esta también. Vamos a hacer una más de esta, esta otra. Hacemos un poco de todo. Y ya está. Ya no se puede hacer más nada, ¿no? Pues listo. A ver, ¿cuántas tenemos aquí? Ahora aquí hay un montón y nos dará el dinerete que nos tengan que dar. Poquito a poco. Ostras, hemos gastado toda la energía. No me acordaba que eso gastaba la energía. Bueno, no pasa nada. Voy a mirar lo que teníamos de misiones, que no me acuerdo. Y creo que no podemos mejorar nada más, ¿no? A ver. Nada, tenemos, no tenemos nada. Voy a mirar a ver si puedo hacer madera o algo. Ya sí que estamos cansados. Voy a intentar mejorar esto. No me deja. Y por aquí esto... No me deja tampoco. Vale. No pasa nada. Dormimos y pasamos de día. Ah, la tienda, un segundo. ¿La tienda se podrá mejorar? No. Te falta un montón de materiales. Es que hacer materiales gasta muchísima energía. Pero muchísima energía, ¿eh? Bandeja de oro, eso no lo vamos a vender. Peces podemos vender. Y no sé qué más, la verdad. Podríamos ir a la otra ciudad a ver si hay más animales e intentarlos coger, ¿no? ¿Era aquí o era aquí? Era aquí, ¿no? Si no me confundo. Era en esta, sí, sí, sí. Mira, hay otra vaca. Esta la podemos comprar. El comerciante de animales está aquí. Quiero comprar esto. ¿Otra vaca? Pues otra. Cuanta más, mejor. Aquí hay diferentes cosillas. Podría comprar uno de estos. Tierra, maíz, berenjena. Pero de estos tenemos ahora mismo. Así que no nos merece la pena poder comprarlo. Vaya, tenemos nosotros suficiente. ¿Y aquí hemos entrado? No tengo ningún regalo de Luca para abrir. Hamilton, sí, con este muchacho hablamos. Con Luis Hamilton hablamos, la verdad. Y volvemos, volvemos un paquete. Pues ya está. Esa era la pequeña introducción del vídeo. Bueno, pequeña. 10 minutos de introducción, pero bueno. Vamos a ver las misiones. ¿Esto qué es? Complemento de la gente de la ciudad 10 veces. Complemento. Darle cumplido, ¿no? ¿Será? Recoja tres monedas de Luca. Vale, llevamos una. Recoge un meteorito. Ok. Eso es más fuerte que otra cosa, ¿no? Buscarlo y ya está, ¿no? Vamos a pasar de día rápidamente. Lo bueno de este juego es que se pasa muy rápido de día. Y se hace rapidito. Hemos cocinado mucho, hemos subido mucho el nivel, ¿eh? Recordad que no sabía cocinar y estaba a nivel cero. Y ahora estamos a nivel 23. Vamos a ver lo que nos dicen. Nos dan más de esto. Más cebolla. Nos dan 200 de rociada. Y nos llevamos estas. Ok. Aquí tenemos... Eh, mira. Le he hecho otra vaca. A la vaca le podríamos poner un cerco, ¿no? A las dos vacas. Pues la otra no sé dónde está. Vamos a centrarnos en mejorar cosas. Voy a ir viendo a ver lo que nos piden. Y vamos a hacer esto. He encontrado la otra vaca. Lo que pasa es que no tenemos... No tenemos leche. No sé si hay que ponerle comida a las vacas. Si no, no lo sé, ¿eh? Uf, hacen falta 8. O sea, todavía no hacen falta farmear más de eso. ¿Cómo? Eh, cesto de basura. Ostras. Vamos a construirlo, ¿no? Eh, modo construcción... Estar en objetos. Tablones de madera y ladrillos. Cosa que no tenemos. Vale. Voy a seguir hablando con la gente y a ver lo que necesita cada cosa. Y cuando la tengamos, pues... Eh, hacemos eso mismo. Mira, tenemos para hacer este. Pues lo mejoramos ya. Y mejoramos lo que viene siendo la tienda. Hablamos con Dalton. Tengo que mirar esto también. Es que hay tantas cosas por mejorar. Hay tantos edificios que ya no saben lo que están mejorando, lo que no, lo que hay que construir. Vale. Seguimos hablando con la gente. Vamos a farmear un poquito. No voy a hacer otra cosa. Porque es que no podemos hacer otra cosa. Mira. Este me pide madera. Ahora, pues venga, lo donamos y... Ah, vale. Aquí no se puede. Y nos cogemos y nos vamos. Eh... ¿Qué nivel estaríamos de esto? Necesitamos todavía nivel 30. Todavía no estamos. ¿Qué coño? ¿Hablar? Un aventurero. Por favor, no me lastime. Solo soy un monstruo de abeja de bajo nivel. Ni siquiera dejo caer ningún artículo raro. ¿Cómo? Eh... ¿No me vas a atacar? ¡Wow! Eh... Digamos, ¿podríamos ser amigos? ¿En serio? Mi nombre es Bifor. Eh... Soy un monstruo amistoso. Ah, pues ya está. Pues amo, colegui. Necesitamos de esta madera. De esto también. ¿Qué? De eso también. Eh... Necesitamos de todo, la verdad. Creo que encontré un artículo raro. ¡Hostia! ¿Es una bellota, tú? Pues mira que he picado árboles, ¿eh? Que ahora me de la bellota es un poco raro, pero bueno. Siempre están las mismas mariposas, ¿no? No hay bichos diferentes. Eso lo tenía. Nos llevamos este. De este que necesitamos también. Y mañana gastaré el día en coger piedra. Ahora ya sí que sí. Volver a casa. Dormimos. Es así. El juego lo bueno es que es rápido, ¿sabes? Que lo podéis hacer de una manera bastante dinámica. Mientras, pues, podemos seguir farmeando y vamos consiguiendo cositas. No sé si la maleza esa crece o hace algo, si la dejo ahí. No sé. Pero nos tenemos que ir... Mira, otra... Otra marca que tiene leche. Antes se la he sacado a la otra. Ahora esta. Muy bien. Hacemos lo cumplido. Estarán pasando los cumplidos, ¿no? Deberíamos de tener cuatro ahora. A ver si son cumplidos o son otra cosa. Sí, tenemos cuatro, vale. Pues nada, seguir haciendo cumplidos y haciendo las misiones esas. Todo momento. Sí. Sí, tenemos cuatro ahora. Aquí escuchamos. Sí. Voy a picar piedra Pero antes me quiero llegar aquí Bueno, aquí no era Aquí no era Este sitio no hay que mejorarlo Bien, bien Un sitio que no hay que mejorar Menos mal Y este tampoco Esto sí ¡Hostia! ¡Un cerdo! No llevamos Claro que sí Nos llevamos al cerdito, chaval Tenemos cerdos Pero qué manera Vale, vamos rápidamente A conseguir piedra Que era lo que veníamos Eh, teníamos otro nivel de bloqueado Aquí, eh Así que lo podemos mejorar A ver esto Me voy a llevar de esto Ah, necesitábamos esto Para seguir comprando Ahí fuera Qué cosas interesantes Y se compran con esto Los bichos La verdad es que me ponen Un poco nervioso Pero bueno También necesitamos piedras normales Que me estoy enganchando yo A coger De las otras Pero la piedra normal También hay que cogerla Aunque estando aquí Es mejor coger Estas Porque piedras normales Tenemos nosotros En lo que viene siendo El pueblo Ok Eh Vamos a salir Dejar las cavernas Y aquí se puede comprar cosas Una perla negra ¿Esto qué es? Un Cristal Rock No sé Como Y un Wingly World Como esto Un gusano ¿No? 75 Vamos a comprar Las cosas estas Y este no Vamos a tener Pero Me vale Me vale Eh Ok Pues ya está Volvemos para casa Mierda Le puedo dar aquí Y darle a casa Mira Volver a casa Y ya estamos en casa Rápido y sencillo Pi, 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 pi Ahora tenemos cerdo ¿Eh? Hay que mirar Donde está el cerdito Y A ver lo que da el cerdo No lo sé Ah Espérate Que hay Que hay conversación Entre Hamilton Y Zana Me encantaría aprender Más sobre tu Experiencia como un orco Eh ¿Qué te gustaría saber? Sobre tu comida favorita Sobre tu comida favorita Los orcos realmente No comen insectos ¿Verdad? O si Eh Los errores son Una Los insectos Una delicadeza En la cultura De los orcos Mi favorito para comer Es el El escarabajo Mi comida favorita Me ha pasado por generaciones Son la mala hierba Y la sopa De tierra Si lo deseas Puedo Conocinarte Un tazón Eh Si dice que es bueno Supongo que podría intentarlo Bueno Estamos hablando de Lo que viene siendo La comida Y poco más Esto Tenemos cuatro Porque no No hemos hecho Ningún cumplido más Eh A ver Tenemos otra moneda de lucas Nos falta Una nada más El cerdo Parece ser que ahora mismo Nos da nada ¿No? Este cerdo Está sucio Por rodar Todo el día Por rodar Vamos a buscar a alguien Que le pueda dar el cumplido Este Chicos As Vamos a hacer materiales Eh Un segundo Puedo Lo de las vacas Y los cerdos Decírmelo vosotros En los comentarios Si habéis jugado al juego Eh ¿Cómo le puedo hacer Una zona cerrada Sin Que tenga puerta O algo No lo sé Algo ¿Sabes? Para que yo pueda entrar Cuando quiera Coger la leche O lo que dé el cerdo Yo que sé Lo que sea ¿Sabes? Pero que yo pueda entrar Y ellos no puedan salir Una puerta Eh Creo que encontré Un artículo raro ¿Será un meteorito? No Fósil de dragón Qué raro Ahora nos están tocando Un montón de cosas de estas ¿No? Antes no salían Tanto Creo que es Según vayas avanzando En lo que viene siendo El juego Nada más Mira chavales La vaca pide comida La vaca quiere un repollo La vaca Me ha dado una gran lamida Creo que le gusto Ya es nivel 2 Hostia Curioso 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 Tú A ver Voy a ver la otra A ver si la veo Mira aquí está Esta es que nos va a dar leche Ahí está Nos da leche Y sigue siendo nivel 1 ¿No? Sí Sigue siendo nivel 1 Y cuando nos pide de comer Le damos de comer Y nos dará nivel 2 Esto que necesitas Esto Toma Por favor Vamos a coger de estos Vamos a hacer unos cuantos Y ahora ya Vemos en lo que lo gastamos ¿Vale? De este no hacía falta Tenemos un regalo En DeLuca Vamos allá Creo que cuando dice eso Es que hay un regalo Aquí ¿Puede ser? Sí No tengo ningún regalo más Por abrir Perfecto Cuando nos dicen Que nos da un regalo Hay que venir aquí A abrirlo Vale Me parece Me parece bien Ahora aquí Le damos a volver A casa Y ¿Qué estábamos haciendo? Ah bueno Ahora podemos construir Vamos a ver Objetos Aquí Por ejemplo El tablón de misiones Lo vamos a poner aquí Al lado de casa Lo voy a poner Aquí mismo Esto ¿Qué me falta? Uf Me falta Bastantes cosas La verdad Estos bichos Creo que los podemos comprar ¿No? No lo sé Ya los miraré Y esto Pues todavía nos falta La valla no Y nos faltan Tablones de madera No tenemos tablones de madera Bueno Voy a intentar mejorar Lo que pueda Con lo que Con lo que tengo Y ya está Mira Esto nos da Hace falta Hace falta Vender cosas No tenemos nada De dinero Ya A ver Tenemos esto Por aquí No sé No sé si Esos objetos Raros Que nos están dando Lo podemos vender No sé Lo que podemos hacer No sé Si merece la pena Venderlo Si te lo tienes Que quedar Para un futuro No tengo Ni idea Pero Ni fucking idea A ver Tendré algo Para donar Aquí no Y allí Que dos objetos Más raros Si Aquí hay algo Eh Si Vale La bellota Y deberíamos De vender algo La verdad Voy a vender Eh Mira De estos Tenemos mucho A veces Tenemos también Mucho Esto Hay una barbaridad Y al menos Pues Ya vamos haciendo Algo ¿Sabes? Ya estamos Centrados ¿No? Si Vale Pues Listo Madera Es que no tengo Más ¿No? Para hacer Si No La líes Bueno No pasa nada Pasamos de día Me gusta el juego ¿Cómo? Es el evento Es el evento De la De las vacas Hostia El cerdo da algo ¿Eh? Esa es la energía Que tenemos Eh Da setas ¿Esto qué es? Eh El ranchero De la vaca Está molesto Todas sus vacas Se esconden De él ¿Y qué? Esta es la única vaca Que el ranchero Podría atrapar Ella está en grandes problemas ¿Y qué hago yo? Estas vacas Astutas Tomaron el globo De aire Y se esconden En Luca La entrada Del bosque Y la entrada De la caverna Se esconden Detrás de las cosas Encuentra tantos Como puedas ¿Cómo? ¿Cómo? Estas vacas Astutas Tomaron el globo De aire Y se esconden En De Luca La entrada Del bosque Y la entrada De la caverna Se esconden De entrada De las cosas Encuentra tanto Como pueda Aquí ¿No? Pero vamos a ver Es aquí O en De Luca Era aquí Querida Esto es complicado ¿Eh? Eh Aquí Pero ¿Y cómo paso? Pichita No puedo pasar ¿No? Tres leches Y Y Y no sé cuántas rociadas Nada más Eh No sé si lo podremos repetir ¿Lo podemos repetir? Ah Pues no Eh Tengo que esperar ¿A qué? Al siguiente año Vale Hasta luego Eh Ok Pues ya está Le hemos dado Es que no sabía que Si era aquí Si no era aquí No lo sé Se me ha ido De la cabeza Ok Tenemos algo de dinero Aquí un tablón Esto lo hemos puesto De nuevo Bueno de nuevo Lo acabamos de poner Y nos dan cositas Eh Tablero de misiones Yo quiero comer El Sweet Creeps Eh De la taberna Voy para allá A hacer uno Ah mira Tenemos para recoger De esto Que nos van a dejar Hacer la comida Que quiere Que quiere este hombre Voy 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 Para allá A hacerla Vale Pues ahora tenemos Misiones La he liado Chavales Le he dado Sin querer Quitarla La he liado Bueno da igual Yo he hecho eso Eh Lo dejamos Ya saldrán más misiones Tampoco No es un gran problema Y Lo que sí que tenemos Que ir Es a esparmear Otra vez ¿No? Voy a hacer Los poquillos Tablones que pueda De esto Pero vaya Es poca cosa Lo que se puede hacer Quiere zanahoria Ok Vale Vamos a seguir Este episodio Va a ser un poquito Más corto Bueno a lo mejor Lo continúo otro día Porque ahora Tengo que marcharme Así que en mitad Del episodio Me haya tenido que ir Bueno Es un poco Mi Pero no pasa nada ¿Vale? Lo continuaremos Otro día Vosotros no lo vais a notar Será un poco más largo Porque ya que otro día Me pongo a grabar Pues será un poquito Más largo Y ya está No pasa nada O incluso Puedo volver a A grabarlo Pero justo cuando vuelva ¿Sabéis? No lo sé No sé cómo lo haré Si puedo justo Cuando vuelva Pues mira Pues eso Que me llevo Y lo dejo grabado Ya Vale Creo que lo teníamos Casi todo por aquí Aquí arriba No hay nada Interesante Por ahí Solo hay piedra Vamos a mirar aquí Lo de las comidas Ostras Me he confundido De casa ¿Hemos dado el cumplidor? No Hablamos Vamos a pasar De verano a otoño Y tenemos que vender cosas No Me estoy quedando sin dinero Me estoy quedando sin dinero Así que Tenemos que ponernos a vender cosas Necesitamos madera Para construir La cosa esta Que nos ha dado El chico este Tengo que ir A ver si hay más animales Para seguir comprando animales Y de aquí Nos quedan Muy poquitas cosas Dos cositas nada más O sea Creo que serán Dos animales Que haya que comprar Y Poca cosa más Hace falta en esa habitación Ya Esto está listo Así que nos podemos ir Y Vamos a Vamos a ir Aquí A ver si hubiese algo Para poder comprar Algún animal Sería lo suyo No No hay nada Voy a intentar a ver Si se puede mejorar esto Se puede Y aquí al fondo Antes Había un cofre Allí Pero yo no sé Si lo puedo coger Y no sé si aquí Nos dan peces diferentes Ojalá que sí Voy a intentar pescar A ver si nos diesen Un pez diferente Bueno Ese está bien Vale Nos da una trucha Eh Una estrella de mar Algo diferente Por lo menos Una caja llena de peces Vale El pescador Mire intensamente Al agua Eh Ya Pero yo quería coger El cofre ese No me No me dejas Estás un poco Como en medio ¿No? Hablamos con esta chica No lo sé No sé si Llegamos a hablar con él Hola Eh Ok No han dado la casa de Mel Porque se va a venir A vivir allí Para hacerlo de una tienda Vamos a farmear un poco de madera Que no hace falta Bueno no hace falta Un montón de cosas Pero vaya Madera Piedra No hace falta un montón Eh Esto es un comerciante ¿No? No me dan nada Suelen dar algo No lo sé Hoy no Suele dar Hoy no da nada Eh Lo hemos desbloqueado Ya somos nivel 30 Eh Esto es otro comerciante ¿Seguro? No No es un comerciante Pero no nos han dado nada Tampoco Ostras Eh Pues vamos a coger Uy cuidado Estoy mirando A ver si hay algo especial Porque ya que Hacía falta nivel 30 Para venir Digo yo que Que habrá algo especial Aparte de muchos Árboles de estos molestos ¿No? O solo hay árboles molestos Y no hay nada en especial Vamos a pescar Por si hubiese algo nuevo No Mmm A ver Aquí Ahí sí A ver Anda Cogemos madera Cogemos madera Y no hay nada en especial 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 Nos vemos a casa. Hemos farmeado un poquito. No hemos podido farmear mucho. Vale, seguimos. Avanzamos. Lo malo es que el juego ha dejado de traducirse. No sé por qué ha dejado de traducirse. Entonces es un poco rollo la verdad. Que de vez en cuando falla y ya no se traduce. Como que ya no lee bien lo de la traducción. Tengo que mirarlo. A lo mejor hay que actualizarlo. Lo miraré y para el próximo episodio intentaré solucionarlo. Para así podernos enterar del 100% de la historia. Y no tener errores. Tenerlo al 100%. Este nos da eso. Vamos a mirar a ver lo que quieren estas chicas. Dice... ¿Lo que dice? ¿Lo mismo? Dice lo mismo. Vale. No habla de los tipos de árboles nada más. No es que sea una cosa impresionante. Voy a construirle la casa a esta muchacha, ¿no? Hostias. Pide ladrillos azules. No tenemos ladrillos azules de esos, ¿eh? Vamos a hacer el cumplido hoy. Ostras. Que se ha motivado, ¿eh? Bueno, no tenemos dinero. Estamos a... A las últimas, ¿eh? Tengo que arreglar todo esto. La verdad. Vamos a poner a vender cosas porque no... Vamos mal, ¿eh? En esto. Necesitamos el nivel 60. Ok. Mejoramos la tienda. Y ahora lo que hay que hacer es conseguir... Tablones de... ¿De oro? No. Ladrillos azules. Pues voy a ir a coger ladrillos azules. A ver lo que nos encontramos por aquí. A ver si... ¿Tú qué quieres? ¿Sapo? Nada. Gastamos todo el dinero en eso. Mira, esto es otra estrella. Vamos a comprar... Ah, no tenemos. A ver, ¿y tú qué eres? Lyser. Vale, aquí hay que venir y ir comprando todo eso. Pero claro, hace falta conseguir bastante... Cosas de estas. Ok. Polvo. Se le llama a esto. Conseguimos todo esto. Parmeamos. Pues yo creo que quedará más o menos bien el vídeo, ¿no? Sí, porque vamos a jugar este día. Así que yo creo que más o menos. Si no, pues habrá quedado un poquito más corto. Pero tampoco ha... Ha sido una cosa... Muy exagerada. Necesitamos esto también, importante. Y esto. Y esto. El bicho ese se está acercando demasiado. Nos vamos. Y este para mí. Vale, pues ya hemos farmeado todo. Eh... Puedo ir a casa. Ah, no, espérate. Mierda, ya no hemos vuelto. De todas formas, allí no había nada interesante, ¿no? Hay que comprarlo todo en realidad, ¿eh? Elementos. Mira todo lo que tenemos. Y no nos sirve para nada, en realidad. O, bueno, a lo mejor más adelante no lo piden. Pero vaya, ahora mismo lo tenemos. Y no hacemos nada con ello. Y todos los elementos de estos raros que tenemos y súper valiosos. Pero no nos piden nada con ello ahora mismo. Así que lo vamos a dejar por aquí. No sé qué tal tan corto habrá quedado. Yo espero que por lo menos una media horita haya durado. Yo creo que sí, una media hora habrá durado. Y ya estamos en domingo día 28. Que no sé si es el último día del mes. Lo voy a mirar, ya que tenemos el calendario aquí. Es el último día del mes. Ah, mira, aquí ponen los eventos. Ok. Pues... Esto es su último día de mes. Y... Miremos a ver. ¿Qué misiones hay? Lo que no sé es entregar las misiones. Yo tengo esto. Yo lo tengo, pero ¿cómo se entrega las misiones? ¿Cómo lo hago? Porque yo voy a Dalton, por ejemplo. O a este hombre. Pasar el rato. El cumplido. Hablar. Pero no... No me deja darle la misión. Ah, ahora sí. Vale. Entonces... Ostras, me he confundido. Voy a mirar esto de las misiones. Ahora ya terminamos el episodio, ¿vale? Entonces lo que pasa... Que hay que hacer... La receta esta. Es una patata. Y un arándano de eso. Arándano y patata. ¿Cómo cojo esto? ¿Cómo cojo esto? ¿Cómo lo cojo? No entiendo. No entiendo. No entiendo... Lo de la misión de este tío. No sé cómo dársela. Quiere el plato ese, pero... Vale. Pero... Ah, no. No es ese plato. Pero de todas formas... ¿Cómo cojo un plato? De... De allí. Es lo que no sé. Decídmelo vosotros por los comentarios. La verdad que lo tendría que descubrir porque no tengo ni idea. Este plato, por ejemplo. Me lo quiero llevar. No lo puedo coger. Tampoco lo puedo hacer y llevármelo yo. Ah, mira. No han dado uno de estos. Que no hacía falta. Nos faltan las ranas doradas. Pero de todas formas... Sigo sin saber... Despensa de alimento, ¿vale? Pues cógelo. O es que yo no puedo llevar alimentos de esos. No sé. No sé cómo se puede entregar... Eh... El plato este. ¿Pasar el rato? A ver. Por favor, quiero hablar con él. Ahora no podemos hablar con él. Pues cómete eso, tío. Ahora no tendré, ¿no? Seguramente que sea así. Hago el plato y se lo queda él, ¿no? Seguramente. Seguramente que sea así. Pero bueno. Como ahora no lo he hecho. No pasa nada, ¿vale? El próximo día lo vemos tranquilamente. Le voy a dar a guardar y salir. Claramente. Y ya está. ¿No me deja salir o qué? ¿Del juego? Ah, dejar de pasar el rato. Vale. Y ahora otra vez darle a... Ah, vale, vale, vale. Y guardar y salir. Vale. Pues nada. Espero que os haya molado. Que os haya gustado. Dejar el like, el comentario y todo eso ahí abajo en la descripción. Los comentarios, los comentarios. El like donde está la manita así. Y si os suscribís y todo eso que es totalmente gratuito. Y si es el primer vídeo que veis mío y estás enganchado, has visto este vídeo así aleatorio. Pues decirte que hay una lista de reproducción con la cual tienes todos los episodios por si quieres ver la serie al completo, ¿vale? Así que nada. Muchísimas, muchísimas gracias. Y nos vemos en el próximo vídeo barra directo. Chao, chao.